hola hola bienvenidas un día más al mundo de roxana si te has pinchado este vídeo es porque a ti te gusta cositas de chain esta vez pues mira está este pedazo de caja que vamos a ver juntas mamá mía que de verdad que pesa yo la tengo abierta porque son dos paquetes lo he tenido que esperar las dos pues así a juntarlas y ver de una vez cositas de decoración para tenerles un poquito de intimidad en la casa me va a valer para todas las fiestas cositas para la casa para la cocina para organización bueno todo 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 que la que queremos además como es un tan económica y nos facilita un poquito rotina y nos da un poquito de esa calidez en la casa pues te aconsejo que prepares un cafecito un tecito algo para estar cómoda o bordando o haciendo lo que te gusta hacer o limpiando hay gente hay chicas que me dice rosana pongo tu vídeo primera hora del día limpiando desayunando pero ahí está así que yo feliz que me acompañes y pues vamos a ver muchas cosas interesantes para la cocina para la casa y para todo en general antes de todo debo de decir que aquí te dejo el código de búsqueda como siempre para tener un poquito más de descuento para ver mi selección y a través de este código se te abre pues muchísimos artículos en descuento también te voy a dejar mi código de descuento aunque siempre con cada campaña se lo cambien a veces funciona aviso si tú ha hecho un pedido con los artículos ya con descuentos mi código no funciona vale pues nada vamos a ver las cositas pues no sé por dónde empezar porque es grande la caja pero yo ya necesito regrupar todo ver probar así que hoy o nunca primer artículo que vamos a ver es este ya lo acabo de sacar es que viene así en un plástico normal las tres quiero quiero que veas cómo viene vale y que lo que es esto es un chisme que te facilita preparar empanadillas de acuerdo se puede comprar de un tamaño o un kit de tres yo recomiendo un kit de tres porque ya tienes pues el tamaño que tú quieres el típico pisto y la masa de mercadona y ya está aquí tenemos el círculo para recortar luego lo pones aquí tú tu masa aquí en el hueco por relleno y al doblar lo aprietas y al abrir ya la tienes empanadilla yo recomiendo mojar un poquito los bordes para que se pegue y ya está para empanadilla frita al horno o hacer estilo guioza que esto se hace al vapor así que yo veo un invento perfecto ves que encaja perfectamente yo en lo mejor lunes o martes le voy a estrenar para probar os comparto una receta de masa casera para no ir a comprar porque esto se hace súper fácil y hacerlo así están yo creo que un 10 de 10 porque de vez en cuando hace cositas así casera porque las empanadillas está pues se hace del resto de comida cualquier moje que tengas un poquito de atún un huevo cocido y ya está esto luego de hecho si no lo haces en un instante se puede congelar vamos a ver esta lamparita esta lamparita lo he vuelto a pedir porque me super encantó funciona divinamente vamos a abrir funciona divinamente pero es verdad y yo he vuelto a pedir porque quiero colocarles otra vez os voy está no lo voy a instalar todavía porque estoy pensando para dónde era no es la primera ni última que voy a pedir os aviso esta es lamparita la vamos a ver dura un par de días o tres depende como depende de uso nosotros es que es verdad no tenemos día o sea que la cocina es súper oscura así que cada vez que entra se enciende obvio que si tu cocina no es o el sitio no es tan oscuro pues probablemente no se gasta tan rápido aquí está la cosa que estaba yo viendo bueno que lo que es una lamparita puedes elegir como has visto el precio puedes elegir el largo ancho no sé qué aquí tienes estos tres estos dos como agarraderas que aquí está el pegamento al quitar pues pegas el soporte este esto es un soporte que van dos en un sitio donde quieras colocar yo directamente lo coloco así lo quito es malte o eso que es malte el protector y les pego vale y ya usted así se queda y cuando quieres cargar porque esto va por por usb para cargar que muy bien lo veo para no comprar pila ni nada de esto que muy práctico por cierto se carne en una hora ya está se pone botón rojo y luego verde ya quiere decir que cargado y aquí tenemos varias luces cálida y parpadeando y aquí en este botón pues se puede cambiar luz de intensidad o a cálido frío y hasta aquí está para cargar y al apagar el mismo botón de parpadeo por solamente dos veces y hasta aquí están dos dos botones y para cargar de este lado no hay nada no hay nada se puede lavar se puede pues limpiar perfectamente aquí está el protector yo la verdad que recomiendo mucho 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 para armarios de que se para algún para algunas estantes que están muy oscura muy alta y no se ve algunos cajones de estos así que también un 10 de 10 nosotros estábamos utilizando que yo te vuelva ahora a enseñar en la cocina y por esto lo he pedido otra vamos a ver por esta cajita este es una bandeja ya lo he visto una bandeja de decoración me gusta mucho porque aunque es de plástico mira viene así puedes ver precio el borde puedes elegir de dorado blanco plata yo elegido dorado pero vamos a sacar ya y la verdad que esto da un ambiente especial yo lo que quiero aquí colocar por ejemplo algunas recipientes para entrada no de frutos secos para picar algo o dejarles las velitas decorativa porque esto es plástico de acuerdo esto es plástico se refleja el aro lo siento y por esta parte es realizado y por esta parte es liso 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 aquí aparte tenemos lo que es soporte ahora sólo voy a colocar con unos tornillos que esto sólo colocas con un destornillador y ya está y la verdad que cuando la dejas en el salón o en cualquier sitio en cuarto de baño para dejar tu colonia hoy la misita de noche también si la tienes un poquito más amplia para dejar tu joya es que da muchísimo ambiente esta cosa y yo tenía muchas muchas ganas pues de pedirme una siguiente pues le he pedido dos fonditas porque mi cojines son chiquititos y de ver el precio pensé pues la voy a coger simplemente para no comprar las telas son los dos distintos este es así de peluche a mí las funditas no me duran mucho porque esto es enseguida tienes que poner a lavar así que yo siempre pues tengo bastante tengo bastante en esta creo que se podía elegir tamaño si blanca y el color no me acuerdo que si había otro color es de toda forma todos los links te la dejo en la cajita de descripción y de calidad bueno está bien yo no sé cómo estaría esto de lavar de usar italia te digo por el precio que pone pues está muy muy bien vale siguiente fundista esta creo que valía un poquitico más y porque ésta es que ya tiene un poquito más de relleno es más más pelusita por otra parte es terciopelo normal y ésta creo que no se podía elegir el tamaño pero bueno ya veréis las dos por cierto lleva cremalleras así invisibles esta vez lleva aquí una cremallera invisible si soy capaz de abrir si no lleva forro pero bueno y la otra también llevaba cremallera no sé si no se lo he dicho pero esta no era cremallera esta está cosida de una manera esta está cosida de una manera un poquito más discreta es que no pero no se percibe pues nada dos funditas para ver cómo están como tal y tal pero por lo que veo 10 de 10 así se han quedado la fundica y bueno esta es la verdad que perfecta pero perfecta vale pero por otra parte ves esto oscuro porque yo lo que es cojín tengo en azul oscuro entonces esto ser tan finito se transparenta vale se ve como un blanco grisáceo que no me gusta mucho pero bueno ya está se sabe que esto es un fin de semana y luego lavar pero bueno nada esta ya te digo si tú si tú cojín cico es blanco no les pasa nada la verdad en mi caso a mí este efecto no me ha gustado porque si tengo algunas fundas así veis creo que tengo así que la voy a dejar funda y encima está y ésta sí que está bien seguimos con decoración lo he pedido este pack de velas creo que se podía pedir una dos o de tamaño y por cantidad yo le he pedido el set de tres lo que me ha gustado que son de pila bueno de pila pero lo que me ha gustado es que tiene un efecto como una vela natural a mí me gusta mucho vela da muchísimo intimidad a la casa y tal pero las velas naturales ya sabéis que hay que estar pendiente siempre y pues vamos a ver cómo funciona yo quiero ver quiero que veas cómo es el efecto así parpadeo que es muy mona es muy bonita vale mira aquí ya viene con con pila que es una pila tipo pastilla y así es que parece parece de verdad eh parece de verdad mira la voy a a poner aquí las tres para que veáis si quieres prepararte una cena y estar tranquila no preocuparse por ningún animal ni ni nada a ver esta pues si hay animales en casa y tal pues los los pones da el mismo efecto con la luz apagada que súper chulo y pues ya sabes que es no hay peligro ahora mismo apagado la luz y mira que que verdadero se ve este es verdad verdadera de verdad de verdad con este parpadeo pues parece que es una vela de verdad muy bonito para dejar una mesica así romántica y para poner estas velitas me encanta ay que bonito se ve esto de verdad se hace un ambiente súper súper agradable y otra cosa que yo antes lo he tenido una vela de verdad que me dura eternidad porque yo ves estas cositas esto es separador es para la pila entonces cuando no los utilizas lo que vas a hacer es apagar esta es la palanquita apagar y lo colocas esto entre las pilas entre las dos pilas entonces no se desgastan y dura un montón yo les dejo ahí los separadores estos dentro y cuando lo apago lo mejor pues no pienso encenderlos y tal pues la dejo ahí y la verdad que se conserva un montón pues así se ve la bandejita hay ahora por la cara de navidad que falta ello se falta pero es que la bandejita está la verdad que para dejar un poquito de mantecado no algo de frutos secos o algo así para recibidor genial seguimos con las luces no entre comillas lo he pedido una lámpara está esta lámpara led funciona con enchufe del mismo cable así como éste tiene mando con varios pues con varias posibilidades de color de parpadeo bueno esto es ya os enseñaré ahora así se ve el chisme chiquitito pero potente esto está súper bien pues para las fiestas de navidad o para una habitación de peque o para tu habitación simplemente para dar un ambiente pues lo que sé yo la veo muy divertido y a mí me encanta y no ocupa nada de lugar de más viene con su cajita su instrucción no sé para que yo no lo leo nunca porque esto es más sencillo que otra cosa así que ahora os enseño así se ve mi salón qué fuerte qué bonito esto está ahora el modo que se cambia solo así claro que se puede dejar un modo de un solo un solo color aquí por ejemplo a ver que aquí hay uno dos tres viene todo con pila esto por ejemplo ya lleva pila el mando y entonces la dejas el modo rojo y se queda solo rojo no se cambia luego se puede dejar verde este es el verde pero en la cámara es como blanco no no verde 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 azul luego lleva mezclas así como aurora boreal nada esto es esto es qué chulo esto es para la noche para la noche para la noche de navidad hacer una fiestita aquí con un champán con un buen cava qué bien no sé por el precio que tiene la verdad si hay niños pequeños yo creo que esto pues genial pues nada a mí esto me mareo porque yo quiero un solo color yo quiero un solo color a ver ya está rojo por ejemplo y te hace un ambiente de cine de película muy bonito sí, sí, sí me gusta bueno un poquitico de cocinica pues llevaba tiempo viendo esta tazita hay varios modelos creo que hay un bol taza no sé que a mí me gustó taza y para qué es es para guardar la cápsula de café yo la veo una manera súper estilosa aquí pone coffee es así transparente puede servir para guardar bombones o mantecao pero es para el café para acaso la de café yo ahora mismo la tengo una caja de plástico de estas pues reutilizada de algo y cuando lo vi digo esto lo necesito yo qué bonito y había variedades creo que había negra, dorada no me acuerdo si es plata o no pero tú si te interesa puedes chequear pero qué ambientazo da a la cocina así que es verdad en casa consumimos mucho café yo por ahora pues lo tenía aquí no sé de qué era el plástico siempre consumimos varios cafés porque o es descafeinado o que es café y para no para tener todo a mano además estéticamente qué bonito es que parece una caja de bombones así lo mezclaremos para poder alcanzar a todo y más de menos entra por lo menos las dos cajas de estas yo en casa consumimos el Colombia este de Mercadona que es bastante bueno y el descafeinado por supuesto y también compro de vez en cuando es más fortifico la cajita negra creo que es preso ay qué bonito se ve esto ahora sí ahora sí que me encanta esto para tirar ay qué bien qué bien parece una tacita seguimos con la cocina lo he pedido estos bolos había posibilidad de comprar dorado o plata yo elegí dorado porque si ves que me ha dado todo por dorado normalmente elijo negro por protección porque pienso que así pues se mantiene más pero este dorado es especial es como un acero inoxidable entonces dura muchísimo yo tengo un juego de de comedor un juego de tenedor cuchillico y todo y las cucharas de este color que lo compramos en Portugal y la verdad que es resistente muy bueno y a mí me gusta entonces lo he decidido probar para ver este bol le puedes comprar por separado o tres unidades juntas y esta vino también con una espátula cuando pues cocinas porque también tiene medición perdono por el ruido vamos a sacar todo la espátula es la típica clásica lengua cuando haces pues para limpiar el bizcocho cuando traspasas y tal de buena calidad bastante buena calidad es que viene en juego así que está bien y así vienen los bowls así son pues para meñear ahí para hacer las tortillas de patata para por qué sé para preparar ensalada para preparar cualquier masa yo creo que hasta servir se puede servir si la haces una ensalada verde así pues yo no la veo feo aunque esto es para cocinar porque aquí como puedes ver mira aquí aparece la tabla de medida porque pues si la tienes receta ya bien calculada esto hasta se puede echar a ojo porque aquí te marcan pues 600 litro 1,40 y 1,600 vale de litros pues muy bien otro pues un poquito más pequeñito el otro a lo mejor quieres hacer una tortillita francesa o tal pum 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 es que esto la veo yo súper práctico pues nada y además como se esconden las tres juntas para guardar yo veo que súper práctico pero es que ya te digo que a mí no me importaría pues servir la mesita o como utilizar como panera también vale pues nada me gusta seguimos con cocinita lo he pedido este set como podéis ver que puedes elegir de variedad que hay variedades negra, plata y oro yo lo he pedido ya todo dorado evidente son seis unidades viene en el kit así viene embalado todo uno por uno y pues vamos a ver esto yo la veo más para servir no para cocinar porque ya sabes que esto a la sartén pues se lo puede dañar pero cuando sirves por ejemplo una ración pescadito para compartir o salsa o por ejemplo esto palbóndigas que no con salsica que súper cómodo así son una otra como espumadera un cucharón pero esto para servir no es para cocinar vuelvo a repetir otra bueno esto si por ejemplo para sacarles algo para que no toque lo que es sartén y todo esto mira otra espátula para coger pescado o lo que cualquier cosita que preparas yo por ejemplo muchas veces hago un plato al centro y ahí pues vamos echando cada uno en su plato ¿no? entonces esto pues viene genial para paella para repartir y otra espátula así para felete para cualquier cosita pues yo la veo bastante buena calidad pero claro al tiempo ya os diré ya os diré luego entre amigas o los vídeos esto que hagamos pues ya os diré qué tal ¿no? qué tiene si está bien o tal estoy pensando que viene seis y claro estas dos que se encajan tan perfecto que se pierde pues nada seis de hecho la veo muy bonito como si fuera un ramo de flores no está súper súper guay esto bueno ahora una cosita prácticas útiles que nos facilita en la vida esta cosita que son un soporte adhesivo para cuchilla de afretar si tienes un hombre en tu casa un par de ellos o para una mujer ¿vale? pues si te depilas por ejemplo pues tienes una cuchilla y se la haces a mano pues este es un soporte adhesivo o para una maquinita de afretar por ejemplo nosotros en casa tenemos y yo siempre lo veo que está mojada el soporte es como horizontal ocupa más espacio y no la veo esto yo muy 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 cómodo para él ni higiénico así que esto es súper fácil de usar que se pega aquí y ahora te enseñaré cómo funciona pues se engancha aquí tu aparatito y ya está yo la quiero uno para que esté en frente de su espejo o de incluso dentro del mueble le puedes pegar y ya estoy guardado y otro pues a lo mejor dentro de de la ducha para que tenga pues al lado para hacerse sus cositas y que la veo muy higiene porque esto a la forma así en la manera vertical se escurre agua y no se conserve humedad esto es lo que no me gusta porque las cuchillas ya sabes que se oxida y tal y pues nada aunque cambias el cabezal y tal esto yo creo que un buen invento puedes elegir del color según tu azulejo según tu decoración y las unidades que tú quieres yo he cogido dos porque yo creo que con dos se apaña y si no voy a coger más pero yo creo que con dos se apaña de momento es buen invento bueno así se ha quedado este soporte es blanco yo creo que no está mal este apartito lleva su soporte pero los horizontales siempre estaba empapado y como que daba un poquito de bueno el otro pues la tiene aquí es de otra marca no sé qué marca pero también es cómodo que cuando tenga aquí todo pues ya otra cosita que son soporte para fregonas pues cepillos yo que sé da todo yo le he pedido el pack de 8 pero tú puedes elegir yo creo que colores y las unidades yo todavía no lo tengo claro dónde las voy a pegar para escobas por ejemplo si tienes pues si tienes habitación de los guardas en el balcón o en despensa y tal esto es un adhesivo primero antes de pegar esto la tienes que pasar con un con un disco de algodón y pues limpiar toda la grasita sobre todo si es cocina limpiar bien secar quitar el protector pegar y dejar no cargar las cosas en el mismo día porque esto tiene que pues adherirse vale y a lo mejor deja una horita o dos y luego ya colocar tus cositas esto simplemente lo que es el soporte se encaja así y ya se queda y para colocarlos tu fregona o lo que sea esto se abre y se empuja aquí porque aquí hay una gomita se ve así que hay una gomita como silicón así como plástico o silicón así y entonces pues se sostiene muy muy bien su objeto esto ya existe lo que pasa que yo en otra casa si teníamos hemos dejado hemos dejado no lo recogido porque esto vale muy poquito y pues la idea es colocarlas estas cositas donde tenemos que colocar porque a mí no me gusta que estén ahí estas cosas afuera a la vista se ve feo la verdad así que este invento yo les doy 10 de 10 y pues no está mal siempre tenerlos en casa porque lo mismo que te lo llevas para tu parcela o para si tienes una casa en la playa o yo que sé es que estas cosas yo creo que es muy muy provechosa bueno así es como se ve el soporte yo la tengo de momento en el mueble y pues aquí lo tengo todo esto guardado seguimos organización ahora limpieza lo he pedido mira como puedes ver aquí una un cepillo pero es un cepillo normal un cepillo de silicona es súper apañado porque yo lo he visto ya varias veces en peluquerías y es que o sea que recoge muy bien sobre todo los pelitos no sé qué pelusita lo he visto lo he probado y me gustó tanto pensé pues se las voy a ver en chen yo la voy a pedir le puedes limpiar plato de ducha puedes limpiar cuarto de baño o sea que todo 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 ya ves que funciona para agua para cualquier superficie sobre todo azolejos sobre todo por la losa para la terraza para interior exterior lo que tú quieras y créame que es muy buena viene así o sea que no ocupa para nada porque esto es de montar y desmontar en una cajita viene así los tubitos vale este es el cabezal el último y vamos a ver este lo que es el cepillo escoba lo que es así son de silicona y ahora aquí pues lo que es es enroscar yo no sé si esto va al gordo o a flaco o como no a la que a la que entre vale esta es pues aquí tendrá que entrar otra si o si y aquí va a estar la última así de esta manera así si esta tiene que entrar hoy a fuerza y la última las tenemos a no a ver a ver si se me ha liado pero esto tendrá que estar más fácil que 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 otra cosa así claro vale la tienen que engancharse con las cositas estas blancas el último esto para tapar pues lo tenemos y ya está y esto pues genial esto lo voy a dejar ya montado no lo voy a desmontar pues genial lo voy a cargar aquí hasta la lámpara pues nada genial para el balcón para adentro para afuera es que yo lo he probado y me gustó muchísimo bueno siguiente es el cabezal de la ducha que me acabo de cargar y lo pedí porque el precio que lo vi pensé a ver dure lo que dure sea como sea yo creo que por este precio lo tendré que dar una oportunidad lo único que no he pensado yo que me soporte es de plata pero mi suelo es negro es como piedra entonces y creo que había solo negro entonces yo lo pedí negro vale aquí puedes dar pues la intensidad esto supongo no tiene no tiene mucho misterio porque porque si creo yo así porque yo no sé por qué creo yo eso no soy mecánico pero bueno mecánico ni fortanero pero a ver nada ya está ya está hecho esto ya lo engancharé ahora y vamos a ver qué tal funciona esto lo bueno que trae ya soporte soporte adhesivo dios claro pues para para qué para que se quede vale esto tendrá que girar primero así un poquitico así para arriba esto se queda así así ya veremos cómo se queda esto porque de momento no está quedando claro no estaba quedando porque yo me equivoqué de engancharla o sea que yo enganché esto en vez de esto y de esta manera sí pues se coloca bueno no me va a doler si no me va a valer porque por este precio es que es muy baratito ahora sí que es plástico plástico vale pero es que el otro también plástico o sea que todo plástico en fin nada aquí hay esto yo no sé para qué pero ya lo probaré ahora todo 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 espero que me valga respecto de del cabezal este es que se me ha roto el mío soporte no me vale porque aquí pues en este en antiguo tenemos estas dos vale así que yo pienso desmontarlo coger esta entradita y cambiarlas ahí ¿por qué? porque ahora voy a enseñar así está la ducha bueno esta parte sí que encaja pero esta tiene que estar aquí y con el soporte esto no entra la ducha funciona y funciona super bien a ver funciona funciona uy esto tiene varios ritmos y tal genial así que por ahora me apaño el soporte pues probablemente que no los coloco pero ya pensaré me lo cambié la boquilla no sé es que de hecho así tampoco me molesta porque lo lo engancho ahí en la pared y ya está así es el soporte no sé bueno para por ahora me puede servir hasta que yo pues ya ahora sé que tengo que comprar que ya tú por 3 euros la verdad que me sale de apuro que esto es se ha caído y se ha ido al carajo al final hubo cambio y como yo quería utilizar esto pues yo le he dejado esto el suyo de metal esto va a hacer el negro pero bueno un poquitico de beauty bueno nada lo he pillado así que lo he cogido esto pilla pelo porque lo he visto mucho y lo cogí yo ahora mismo no llevo flequillo pero a mí sí que me gusta de vez en cuando pues coger todo esto pues a despejarme un poco la cara y a mí me gusta siempre tener en cuarto de baño pues cuando hago algún peinado y tal tener un paquetico que con la mudanza no todavía o sea que no se ha encontrado todavía o sea que estará en casa pero no sé dónde está pues nada precio calidad y cantidad me cuadra así que lo pedí otra cosita que lo he pedido son unas botellitas para crear tu propia colonia vienen cinco y escúchame busca siempre el pack más grande que haya en los vídeos entre amigas yo siempre os cuento pues mis troquitos y he compartido varias veces que yo mezclo la colonia tengo colonias económicas por ejemplo de Mercadona o de Abón o de algunas marcas que a ti te gusta de estas de farmacias equivalencias que a ti te gusta y a lo mejor son para mí yo es que lo utilizo porque a lo mejor no me encaja no me yo que sé no me gusta mucho y esta es la manera de preparar tu propia versión ahora en un vídeo cortito te enseño cómo se utiliza súper fácil no te vas a equivocar porque son por colores vas a saber que aquí es esto o tal yo tengo dos o tres botes siempre en el bolso y la verdad que pues te da para aplicar tres o cuatro veces para lo que sé no tampoco estamos aplicando colonia todo día pero cuando sales a lo mejor como no dura mucho de Mercadona pues de volver a reaplicar aquí está pues se ve si está lleno o no y pues no está mal siempre llevar en el bolsillo a lo mejor estás mareada un poquito te sales de un sitio desagradable y esto te sirve como devolverte a tu esencia pues nada lo recomiendo mucho mucho chicas de verdad y por si acaso si llevas una colonia que dices agobiante o no no sé qué o te dejo dejo de gustar pues lo mezclas un aroma frutal con algo fresquito vas probando en un papel mezclando olores y la versión que te guste pues lo puedes dar en el caso que veas que es demasiado vanilla pues échale vanilla un poquito el resto pues rebájala con una colonia que que te note no son tan potentes pues nada yo creo que quiero que pruebas y pues vayas gastando los botes que tenemos en casa con esto sí o mira para llevarte de viaje para llevarte tu colonia favorita pues en mini en mini dosis y siempre llevar contigo porque la colonia más grande sale más económica pero este bote solo se puede quedar sin casa porque con este bote no vas ni un sitio así que esto que le da precio y es que es buen invento bueno y ahora te muestro estas cositas seguramente vas a querer comprar lo sé lo sé lo sé pues nada esto es un spray recipiente para las colonias aquí por este sitio es donde vamos a echarla que luego no pierde nada que es súper seguro que yo lo estoy utilizando pues mucho tiempo lo único que pues tú luego tendrás que acordar que lo que he echado aquí porque cuando llevas un bote o dos o tres o cuatro o bueno esto es tan diferenciado por el color así que ya sé lo que es en fin tú primero coges algunas colonias de estos botes que tengas por casa que no los usas yo por ejemplo estos dos me gustaría mezclar pero yo primero lo que hice es aplicar un un bote y luego como a mí esta colonia me parece pues fuerte bastante fuerte y sola pues no me gusta entonces lo mezclo con esta que es victorio lo chino y esta es también victorio lo chino pero es otra que es muy antigua esta hechizo se llama bueno no me era un regalo y no me gustó mucho mira lo que se ha gastado nada y quería mezclar con esta porque yo antes lo probé y pensé pues si he hecho mucho mucho esta y un poquito de la otra pues el olor sale como a violeta es interesante es súper interesante entonces ¿qué es lo que hago? ¿dónde está el bote? aquí aquí está el bote tú primero haz tus muestras incluso puedes escribir dejar ahí en casa dando vuelta por fuler otra vez y empieza a sentir sentir y ya en definitiva te gusta o no te gusta porque eso supone que cuando compras colonias te gusta pero es que hay colonias que te regalan y dices esta no me gusta usar en fin lo quitamos el taponcito que esto no pasa nada que luego se recoloca y lo que vamos a hacer es colocar esto aquí abajo y mirando mirando a ver cuánto vamos a llenar esto de empujones así vamos a rellenar sin salvajismo así poco a poco pero es que se nota ya que está el nivel yo por ejemplo no la quiero tanto porque es muy potente entonces las tapamos vuelvas a comprobar si funciona pero siempre funciona no hay ningún problema y les vamos a rellenar de otra otra vez pues quitamos este taponcito solamente esta parte de arriba incluso las colonias muy caras yo la he hecho porque a mí me daba cosa llevárselo para el viaje pues y es lo mismo este la veo más más gorda pero da igual llena y se ve cómo está llenando hasta hasta donde tú quieras llenar claro así yo esta la voy a llenar hasta arriba porque está es flojica que no dura mucho el olor y mira ya está ya está llena ya está llena creo que no se enfoca bueno se nota ¿verdad? el nivel ya la está lo mezclas un poco pero es que luego en bolso pues se mezcla solo volvemos a recolocar lo que es el tapón la tapita y apretamos entonces ya tendrá que colocarse solo y ya está ya está colocado y ya lo tenemos se nota que hemos echado un poquito pero es que de esta manera de esta manera lo voy a limpiar un poco yo sí que las voy a utilizar porque yo me gusta a mí aplicar un poquito o llevárselo de viaje esto es un olor mezclado que a mí me agrada pues nada chica quiero que lo pruebes y la gastas colonia que tengas ahí por casa a lo mejor aburrida yo escucho muchas veces esto lo gastaré yo para la actuar ya para no sé qué pues gasta y la mezcla con alguna colonia un poquito más potente ¿no? y y se puede usar rebajarlas incluso que hay colonia que solo podemos echar en invierno porque lleva bañilla ya potente por rebajas con algo así esto esto huele a bosque a pino fresquita y tal pero la verdad que en invierno ni me la noto en una hora ya se ha ido en verano sí pero en una hora desaparece pero mezclando con algo más potente pues se transforma el olor a mí esto me huele como a lilas no sé un olor agradable porque se mezcla esta dulzura de frutas y un poquito apretadita con algo así verde neutro y hace un olor súper agradable pues nada esto es una idea que yo estoy usando mucho mucho tiempo y te haces tu propio colonia tu propio olor irreconocible que no va a valer victorio luchino ni mercadona esto es una cosa que nadie va a decir esto es tan interesante que pues sí bueno solo ha quedado dos artículos pero qué artículos son voy a quitar esta caja de aquí del medio qué artículos son y vamos a ver el primero que voy a compartir el primer artículo que voy a compartir es esta planchica yo ya lo he aconsejado a varias amigas pero yo no lo he tenido porque yo tengo una vaporeta una planchica esta vaporeta para ir de viaje pero esto desde luego que cookies para llevar contigo si tienes segunda vivienda si tienes alguna yo que sé algún viaje de evento o yo que sé en algunas ferias que vas a pasar ahí un día o dos días te apetece hacer fotos te apetece tener yo que sé un vestidito o algo así bonito voy a enseñarte mira viene primero viene todo en una cajita que es súper chiquitita vale para transportar trae su vasito para agua trae su instrucción tiene su platito de soporte y lo que es la plancha fíjate qué chiquitita es hay único inconveniente es que viene con este enchufe pero bueno en cualquier ferretería le puedes comprar un adaptador y cuesta 1,50 el adaptador y ya los podemos utilizar me puedo enganchar así y las podemos utilizar ya está ya lo compré unos cuantos de ellos porque de vez en cuando viene esa sorpresa ahora vamos a probar qué tal a ver no pesa nada ah lo bueno es que es para planchar tanto horizontal como en vertical le puedes planchar cualquier abrigo cualquier cosa así difícil de tal o planchar normal yo de hecho pues voy a probar a ver si puedo hacer costura creativa con esta planchica si no pues lo guardaría para los viajes y para tener siempre un aspecto oye si tenéis un evento una creativa o no sé qué te vas y os apetece hacer una cenica y tener un vestidito o algo hacer buena foto y tal pues mira con esta planchita ya la tienes la vida salvada aunque hoy el día hay mucha ropa que no se plancha pero siempre se nota a ver respecto plancha para telas así finas así como estas incluso es potente la verdad que es potente hasta se pega un poco pues la verdad que para el viaje es perfecta porque para viaje lo que llevamos lo que solemos llevar siempre son pues telas así de vestir ¿no? seda y tal y para algodón le veo un poquitico floja aunque plancha sí sí aquí tenemos lo que es agua y bueno planchar sí plancha para viaje es perfecta es verdad que perfecta para la plancha ¿ves? esta parte arrogaica o lo pasas y genial no es una plancha potente no esto es pues eso para llevar al viaje para costura creativa no veo que es muy 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 válida pero pues mira para tener aquí a mano como es chiquitita simplemente pues aplastar la costura para tener así a mano la verdad que es cómoda porque es pequeñita se puede se puede luego girar yo con una mano no podré girar así puedo así y también se puede planchar así de esta manera es muy pequeñita la verdad que práctica no se calienta lo que es esto está encendida tal pero no potencia no la veo yo potencia no es una plancha potente para ir de viaje si basta y sobra pero bueno es que ni es esta plancha no es para costura creativa esta plancha es pues para eso para llevar de viaje es perfecta porque no pesa nada cumple su función pero yo espero que me pueda servir también pues aquí para para costura creativa aquí a mano mientras que no me vaya de viaje pues pero ya te digo para poca cosa para poca cosa esta plancheca es pues para tela fina sí pero un algodón le cuesta le cuesta que no es muy potente pero bueno vamos a dar por aprobado porque esta plancha es de viaje y su función cumple último artículo es la aspiradora una aspiradora que yo le he visto mucho en dramas coreanos y los japoneses y todo esto que ellos todos los días aspiran a la cama nosotros pues cambiamos ¿no? la sábana y tal pero lo que es corchón lo que es almohada ellos aspiran así que así son la planchica esta por cierto un buen regalo un buen regalo porque esta plancha o sea esta aspiradora plancha digo yo otra vez esto vale yo creo que para el salón de coche por asientos también para los sofá asientos cama alfombra es que para todo incluso se puede utilizar para ropa para aspirar la ropa en el caso que tengas gatos animales ya sabe el mismo problema que todos los sillones llenos de pelo y o para los bichitos esta aspiradora cuando aspira por ejemplo si tienes algunos muebles en la terraza pues para aspirar porque con la humedad se puede crear cositas que no lo queremos y pues esto según combate yo soy una cosita que hago mi rum 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 entonces pues a mi me gusta tener estas cositas vamos a abrir vamos a ver o viene así todo bien embalado es para cargar me gusta tiene su instrucción y así viene super pequeñita compacta creo que se podía elegir color no estoy segura espero pero a mi me viene el color que mi preferido es lila uy me encanta fucsia viene con el láser es potente aquí está la etiqueta que hay que quitarla luego más velocidad lleva dos velocidades una y dos vale y el filtro es lavable tú aquí vas a ver lo que está ahí cayendo y luego simplemente pues lavando y ya está pues nada uy que veremos que tal funciona esto luego hay que encajarlo bien si no vas a pegar un sustito como yo y pues vamos a probar vamos a probar no sé de momento genial a ver el filtro este es que no se me encaja bien ya veré ahora que tal ya veré ahora que tal funciona vale y bueno respeto aspiradora yo por lo que veo no es demasiado potente vale bueno como recoge pelusas sí sirve o eso pues para recoger sí para limpiarlo un poquito la cama y tal sí lleva dos dos potencias dos una y enseguida se nota ahí por lo rastro que entra y otra más potente todavía por ejemplo si hay alguna tirosía y tal pues sí lo recoge no está mal si no está ahí en el filtro pues ya las cosas rotando no está mal yo esperaba una cosita un poquito más potente pero bueno eso para limpiar los sillones sobre todo si llevan mascotas esto pues muy bien y lo que lo bueno es que no pesa nada esto falta cargar porque yo no lo he cargado pero bueno igual al cargar se queda más potente pero se nota la verdad que muy poquito que aspere pero sí lo recoge bueno la última palabra que es la mejor de todas contenta con todo le estoy utilizando ya todo todo así que nada si te gusta algún producto en la cajita de descripción lo puedes chequear y no se te olvide de aprovechar el código de búsqueda por si acaso que te salga algo interesante y pues nada os quiero muchísimo muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos pronto chao chao